Casi que me voy a estar al fin del mundo a buscarte Casi que me cuento y no puedo volver Casi que me pierdo los ojitos de antes Siempre expectantes, siempre soñan Me gusta que hablar por nuestro encuentro Prefiero entregar el mundo al cierto Casi que me muero sin conocerte Casi que me quedo sin bailar Suerte que te vi Tantando Por ahí, por ahí, por ahí Que soy de igual de mí Bailando Me di cuenta de tanto Casi que me cuento y no puedo volver 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 La suerte es amiga de la acción Gracias por ver el video